Bienvenidos un día más a Paralred y estamos con batalla de memes que ha superado los 30.000 suscriptores Una mano arriba para todos Y tenemos memes de freestyle número 28 del canal de BDM Os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor Si me queréis te comentéis un saludito para Jean-Pierre, para Trance, para Manebas, para Vivescala, para Matei, para Johan Para Carlos Eduardo y para muchísimo más Aarón que también está por ahí en Twitch y a ti en Youtube un saludo muy grande Y a ti en Youtube un saludo muy grande y a los deis que ya lo habéis visto, habla conmigo de nuevo Si no, juntos te lo habéis visto por primera vez 3, 2, 1 Let's fucking Bien, go, let's go Bien, esto fluye Esto, dale, esto fluye, esto fluye ¿Cómo dicen? De toque Que sumen dos más Que no hay entrada, no hay ticket para pagarle a dos más Urban Rooster Donel Cuando el director del colegio discutía con el supervisor El mister contra el master Cuando mi mamá me encuentra forcejeando la heladera a las 3 a.m. Bueno, me picó el bichito ¿Cómo? Nadie Yo con mi cruz cuando intento hablarle Lo que pasa es que todas son crash para mí, ¿no? Y así que me jodí Yo viendo como Bron perdió las votaciones al mejor segundo No puede ser el mejor ni en lo que te especializa ¿Cómo? Nadie Maradona llega De realidad, claro Si es el segundo y luego el de los segundos cada segundo Es el master del master, ¿no? Se pasó otra vez, cabrón Digo, me prestas unos billetes Digo, me prestas unos billetes Yo, no tengo bro, disculpa Él en sus historias de insta Cuando naces el 25 de noviembre de 2020 Es como Maradona Pero invertido Había una vez un perro que se llamaba Pegamento se cayó Los fans de Blon al ver que se irá a la Internacional de Red Bull a pesar de haber perdido No puedo creer que sigas con vida Yo te vi morir Sufrí por ti, lloré por ti Vete haciendo un doble tempo descomunal El misio Basta, Rogelio Cuando me ponía el disfraz que me hizo mi mamá para el colegio Mira, mamá, estamos lindos Maradona muere La economía de Colombia Son barras, son líneas puras La Red Bull Argentina Atene en la Red Bull Argentina Estuarte en la Red Bull Argentina Llegué, me fui Me detectan alguna enfermedad Yo después de dejar el celular Ahora me siento mejor ¿Cómo? No he entendido esto Ahora sí Ahora sí que voy a chingar a mi madre Cuando alguien nace entre el 22 de diciembre y el 20 de enero Capricornio Capricornio Cuando me encuentro al man que se le ocurrió ponerle piña a la pizza Espero que sea para agradecerle ese agradecimiento Mil gracias papo, cagaste una cultura entera ¿A ti le gusta? Ni como jurado de la Red Bull Internacional ¿Quién es el mejor jurado, carnal? Yo creo que eso es más fake que yo con novia, eh Panas llegando a Venezuela con 5 dólares Comprando el país Tengo dinero y lo voy a gastar Se hace viral joven de Vallarta por rapear Lo despiden de su empleo No me funcionó la cosa Yo con 7 años subiendo a mitad del partido callejero a mi casa Mi mamá Red Bull batalla con sus publicaciones misteriosas El freestyle es un acto y ellos lo volvieron mafia Llega el apoyo del gobierno Yo Tengo dinero y lo voy a gastar Mi mamá No te perteneces La última línea de Maradona No Pensala Cuando eres tan Qué verga Se mamó Dios Está Otra crudeza de nivel, eh Dios Buen segundo que en las votaciones también quedas en segundo Lo eres un profesional Lo es Cuando le preguntan a mi suegra cómo soy Perfecto La novia del raper chileno cuando terminaron Dame un vergaso Antes de irme Cuando te das a una embarazada Mi nepe Yo en el cuti club Y el nepe así, ¿no? Uy Lo re No, no, no Vean ya, me callo, me callo, me callo Despidiéndome de la chica que me hizo un privado De eres todo para mí Si pudiera te llevaría conmigo Pero pues yo tengo las cosas que hacer El maestro Este chingas es a mi padre Antes y a mi abuelo ¿Cómo? Buenos días ¿Cómo están? Todos bien, gracias El venezolano que está de intercambio Cuando varios de tus raperos favoritos de Argentina van a la Red Bull Cuando mi mamá me decía que prenda el boiler de agua Pero me daba miedo que explote Mi mamá Hace siempre lo mismo, Gil Te falta un huevo, ¿no? Papo la noche anterior a cualquier competencia importante de freestyle Yo mientras le hago upa a mi hija imagino una canción completa ¿Cómo? Dos chicas con una copa Hicimos mierda que fue muy viral Cuando ves que Duran también irá a la internacional a pesar de haber perdido Dime cuánto pagaste a quien se la fuiste a chupar Cuando ves mis vídeos de memes porque te los recomendó YouTube Que te guste, es normal Me buscaste lo vi en tu historial Joder, a mí Naty Pelus es que me dice hola Maralf Así con esa cara Tremendo Rendiendo a andar en bicicleta Papa, pero si me caigo No te preocupes, traje casco de seguridad Bueno Yo jugando con mi nueva Play 5 Tú me costaste un riñón A crew Soy Diego Maradona porque me recuperé el coma Y tengo tanta habilidad que igual tomo la bola Maradona desde el cielo Ah, sos retro Cuando co... No puedo No puedo No puedo No puedo Es que va Va a otro nivel Va a otro nivel Que no puedo No, no Cina es mejor que tu novia Yo le gano en tu terreno La esposa de Cristiano Ronaldo al quedar embarazada Bueno, me picó el bichito Ay, ay, ay Acino después de taparse el ojo bizco Yo te pido Ya Alumnos acusan a maestro de llamarlos generación de cristal El chiste se cuenta solo Cuando me quiero tocar mi nepe Pero me tocaba la pierna Ay, perdón, perdón Es que estas perras se parecen Me ocurre, me ocurre Nadie Yo a las 4 AM negociando con el demonio de mi cuarto Vendo mi alma por una pizza Cuando iba de salida de mi casa y mi perro me quería seguir En esto me parezco a Danny Flow No por lo cantante ni lo rapero Sino que yo también Me llamo Daniel y tengo un pitón ¿Qué? Abuevo, sí señor Nadie Mi abuelo No me sirve esta verga Tu tío después de ver el precio de la nueva Play 5 Ponte la ropa Si dormir es bueno para el cerebro ¿Por qué no nos dejan dormir en clases? Ufff, qué buena pregunta, men Nadie La morra básica que no sabe quién fue Maradona Se no fue Maradona Se fue el mocorra que había de verdad Los niños que están aprendiendo por clases en línea 5 por 5 son como 50 los reflexionados La cara de Micio de Retarado, su 5 por 5 son como 50 los reflexionados Cuando la novia de Suble ofrece un poco de merca Si se entera de esto, mi papá se mata ¿Sí? Empieza el mes de diciembre Mi tía La Castrosa Las preferencias sexuales en el freestyle B A mí mientras me la chupen la neta no hay problema ¿Correcto? Masoquista Pégame pendejo, se me quita con pomada Gay De verdad que yo ya vengo y ya le como el pene Exhibicionista Y si quiero que la gente me lo mueva ¿Cómo? Y si quiero que la gente me lo mueva ¿Cómo? Pansexual No mamen, pasenme un pan Necrofílico La cuña fornicando como rego Necrofílico La mía no está viva, pero puta que las quiera Lesbiana Barras Barras Píllalas Cuando mi vídeo se da risa Voy a ser una leyenda como Freddy Mercury ¿Ya se acabó? ¿Ya se acabó? ¿Qué? ¿Se acabó ya? ¿Loco? Uh, esto es recorto, papá Esto fue muy recorto Yo no esperaba esto, eh Joder, llegamos cuatro minutos y han sido ocho La tristeza me invade, eh Me invade fuerte Pues nada muchachos Muchas gracias a todos por estar un día más aquí con mi última duración en este siguiente vídeo No